El mundo, según Google, lo que empezó como un sencillo navegador ha acabado pasando por estas famosas gafas la posibilidad de conectar aparatos domésticos a Internet y el estudio de envejecimiento. Pero también otra faceta importante es la televisión. Dispone un propio servicio llamado Chromecast que distribuye señal de televisión por Internet a través de televisores inteligentes o usando esta llave, Chrome. Por apenas 35 dólares, su televisor es ahora inteligente. Esto le permite a la empresa también conocer nuestros gustos. Saben cuánto tiempo pasamos en la pantalla y, sobre todo, que vemos. Pero incluso cuando salimos de casa y tomamos el carro, aquí dentro también está Google. Los vehículos Google con cámaras que recorrió en el mundo para fotografiarlo. Un mundo que ya habían sobrevolado sus satélites previamente, para saber dónde estamos y dónde vamos. En los vehículos conectados sabrán cuánto tiempo estamos en ese sitio y qué hacemos allí. Y dentro de poco ni siquiera tendremos que conducir. Lo hará Google por nosotros. Mientras estaremos de pasajeros, leyendo la prensa, chequeando correos. Eso sí, en las gafas de Google. Por supuesto, todo esto nos hace seres más informados, más preparados. Y al mismo tiempo le proporciona un enorme poder de conocimiento de nosotros, posibles clientes a la empresa de la R-Page. Una empresa que día a día sigue buscando nuevas fuentes de información de nosotros para poder alimentar ese insaciable y enorme banco de datos que le permite hacer negocios con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que soñamos. Miguel Ángel Antoñanzas, TNN, Atranda. ¡Gracias! ¡Gracias!